Basada en el libro El Hijo de la Paz, una historia verídica por Don Richardson. Esta es una historia verídica filmada en Niri Anjaya, en Nueva Guinea. El Hijo de la Paz. Con Don y Carol Richardson, quienes vivieron esta historia. El Hijo de la Paz, una historia verídica filmada en Niri Anjaya, dirigida por Rolf Forsberg. Irian Anjaya, en la Nueva Guinea, que aún era holandesa, a principios de la década de 1960, cuando mi esposa y yo viajamos por los pantanos de la selva, hacia el lugar donde vivía la tribu Usawi, en sus aldeas. Aunque yo entonces no lo sabía, habíamos bajado por el río Conkel con la misma confianza con que lo había hecho Mabo, un hombre de esa tribu, el año anterior. Ahora comprendo el peligro que corríamos entre una gente, para quienes la traición era la mayor virtud. Mabo era un Sawi de la aldea de Hinam, situada río arriba, y se encontró peligrosamente cerca de la aldea de Kamur. Tanto Kamur como Hinam eran aldeas Sawi, pero hacía siglos que peleaban entre sí. Me pregunto si los cazadores de cabezas nos veían, igual que antes habían visto a Mabo. Mabo, quizá con temeridad, se había detenido a la orilla del río a beber agua. Los guerreros Kamur le aseguraron a Mabo que no le harían daño, que deseaban conferirle un gran honor. ¿Quería él ser intermediario? ¿Intermediario entre su aldea de Hinam y Kamur, la aldea de los guerreros? Mabo pidió una prueba de sinceridad, una prueba de que no habría traición. El portavoz de los Kamur le dio algo de su cuerpo como prueba. Alejando de su mente toda sospecha, Mabo interrumpió su viaje y regresó a Hinam con la noticia. Ser designado intermediario aumentó mucho el prestigio de Mabo en su propia aldea. Fue el orgullo de Mabo, más que su sentido común, lo que le llevó a hacer su primera visita a Kamur. Le recibieron como a un embajador amigo. Le llevaron a la casa de los hombres. Y Mabo olvidó cualquier sospecha de traición que pudiera quedarle. Estaba ansioso por regresar a su aldea y allí los asombró a todos con el relato de cómo le habían recibido. Después hizo muchos otros viajes a Kamur en el transcurso de varios meses. Siempre le recibían con calurosas demostraciones de amistad. Esta vez le honraron con un banquete al que asistieron todos los guerreros de Kamur. Le sirvieron cerdo salvaje y gusanos comestibles. ¡Gracias! 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 y ya está y y Te hemos cebado con amistad para matarte. La cabeza de Mabo sería separada de su cuerpo. Comerían sus sesos en un ritual. Del hueso de su mandíbula se haría un collar para embellecer a una mujer y todos comerían cocida la carne de Mabo. La traición la traición hecha con la sutileza y refinamiento con que se juega al ajedrez. Para los Agui, la traición era la mayor de las virtudes. Me enteré de la muerte de Mabo y empecé a sentir sus efectos mucho después. Los Agui eran hombres primitivos con un lenguaje desconocido. Yo había ido a Camur dos semanas antes con otro misionero y por medio de señas había tratado de explicarles que volvería con mi esposa para vivir entre ellos. Para Carol y para mí, era el final de un largo viaje. Antes de conocernos, Carol y yo, por separado, habíamos hecho un compromiso con Dios. Nos habíamos preparado en la misma escuela, en Canadá, en el Instituto Bíblico Preyri. En Nueva Guinea, que es holandesa, por ejemplo, hay hombres que viven en la Edad de Piedra. Tal vez tú seas el llamado a hacer la primera avanzada entre tribus que no conocen gobiernos, en que las personas imponen la ley. Debes atraerlos a Cristo en lenguas que ningún extranjero ha aprendido jamás. No tendrás la ayuda de diccionarios. Deberás escribirlos tú. Encontrarás costumbres y creencias que te dejarán anonadado. Ya estábamos en territorio Zawi, acercándonos a la aldea de Camur. Y que te dejarán a la aldea de Camur. ¿Qué pasa? Les dije que regresaría y que traería a mi esposa. Haremos nuestro hogar aquí. Aprenderemos su lenguaje y sus costumbres. Les traemos buenas noticias. Los indígenas. Nos vencieron su timidez. Nos recibieron con amabilidad. Y cuando se supo que un matrimonio de extranjeros que no hablaba su idioma vivía entre ellos, hombres de todas las tribus del río fueron a saludarnos. Por fin, Camur volvió a su rutina de la vida diaria, que había cambiado muy poco para los Agui en mil años. Nos alegró ver el amor con que los padres trataban a sus hijos. Eran un tesoro para ellos. Pero en aquella época, más de la mitad de los niños que allí nacían morían antes de llegar a la infancia. Para todos los indígenas, la muerte estaba a la vuelta de la esquina. Había muchos entierros. Morían por enfermedades, atacados por las bestias salvajes y en la eterna guerra de las aldeas. gemían un mensaje de inmortalidad prometida por nuestros antepasados. ¿Dónde estás tú? Pero habíamos llevado algo que podía ayudarles. Medicinas. Las madres empezaron a ir a ver a Carol, que era enfermera graduada. Los hombres no tardaron mucho en ver que las hachas de acero que yo llevé eran superiores a las de piedra que ellos usaban. Y yo les di herramientas para que me ayudaran a construir nuestra casa. Aprendieron a usarlas rápidamente. Para, para, don. Para, para, don. Con Eshai, uno de sus cabecillas, como maestro, nos dedicamos a aprender el lenguaje shawir. Fsoo, uno de sus cabecillas, como maestro, nos forces de agua. Cuatro. En Boca. Quatro. 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 Cuatro. 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 Por fin pude hablar el shawwi lo suficientemente bien como para contarles la historia de Dios que nos dio a su Hijo para salvarnos. Me escucharon cortésmente, pero comprendí mejor sus sentimientos cuando les hablé de la traición de Judas. Entre una gente para quien la traición es el más alto ideal, Judas aparece como un héroe. Por más que nos esforzamos, nadie nos hizo caso. Yo me decía que tenía que haber un medio por el cual enseñarles el mensaje que les llevábamos. Y lo había, aunque no estábamos preparados para la forma en que se presentó. Las mujeres fueron las primeras en dar el alerta. Los guerreros de la aldea de Hinam venían a retar a guerra a los de Camur. Entre ellos había muchos rencores, viejas deudas que saldar, como la muerte de Mabu. Eshai aceptó el reto por los de Camur con arrogancia y amenazas. ¡A. ¡A' ¡A' A låtas ¡A låtas ¡Mecara! ¡Malá ! Yusufu ¡Ha-rah! ¡Ha-h Chegouz, ha-h Chegouz, har-h Chegouz. Las batallas se sucedieron durante semanas que se convirtieron en meses. Nosotros atendíamos a los heridos y llorábamos. Carol y yo nos habíamos preparado para nuestra vocación. Siempre habíamos dependido de lo que habíamos aprendido. Ahora estábamos reducidos a depender absolutamente de Dios. Oh Dios, fuiste tú quien nos guió hasta estos guerreros. ¿Cómo podemos persuadirles para que hagan la paz cuando valoran la traición sobre todo lo demás? Por fin le di a Eshai un ultimátum. O se acababa la guerra entre Hinam y Kabur, o nosotros nos íbamos a otra aldea, Sawi. Querían que nos quedáramos por nuestras hachas y nuestras medicinas. Eshai les convenció para que hicieran la paz. Yo me pregunté, ¿cómo demostrarían que de veras querían la paz? Que no era otra trampa para cebar a los enemigos con su amistad y luego matarlos. Los guerreros se prepararon para una ceremonia solemne. Con dolor, Eshai tomó a su propio hijo, su único hijo, de brazos de su esposa. La madre gimió ante la pérdida. Nuestro corazón se compadeció de ella. Después que cada uno de los guerreros de Kamur lo hubieron tocado, Eshai entregó a su hijo al jefe de los guerreros de Hinam, que lo aceptó como el hijo de la paz. Mientras el niño viviera, se mantendría la paz y se borraría todo lo malo del pasado. El niño se le dio a una mujer de Hinam, que lo criaría como si fuera suyo. Luego, los guerreros se reunieron en la casa de los hombres y unieron a los dos jefes con un arco que simbolizaba la opresión de la guerra. Cuando cortaron la cuerda del arco, se señó la paz. Al principio, aquello me asombró. Hasta que Dios me concedió la gracia de ver que ese era su medio de explicar a los Hawi la buena noticia que les llevaba Moscaro y yo. Igual que ellos, Dios vio que no habría paz si él no daba a su propio hijo. Con el hijo de la paz de los Hawi, la paz duraría solo mientras el niño viviera. Pero Dios había enviado el único y duradero hijo de la paz, Cristo, y él nunca moriría. No pudimos imaginar el impacto que esas palabras harían sobre Shai. Como él había entregado a su propio hijo, las comprendió plenamente, se convirtió en nuestro primer cristiano y empezó a contarles a los otros lo que sentía en su corazón. Con el tiempo, hubo suficientes cristianos para comenzar a construir una iglesia, una estructura de una altura y una circunferencia nunca vistas por ellos, pero usando los mismos materiales con que ellos hacían sus casas. La clínica de Carroll y sus clases de lectura crecieron y crecieron, y yo me dediqué a traducir el Nuevo Testamento al lenguaje sawi. Los aviones de las misiones empezaron a llegar con frecuencia, trayendo ayuda y materiales para la iglesia. ¡Bir grime! ¡Yap! 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 ¡Yap!ris simplemente es pin su Prospectación de agreemente! La Iglesia La Iglesia estaba terminada. Ahora los Agui de aldeas que antes luchaban sin cesar, se reunían bajo su cúpula como hermanos. Eshai fue solo uno de los predicadores laicos de la congregación. La Iglesia estaba terminada. La Iglesia estaba terminada. La Iglesia se celebra con pan de sagú cocido, la comida principal de los Agui. Y como los Agui no tienen vasijas para beber, una lata es nuestro cáliz de comunión. Como misioneros estamos dedicados a conservar lo que es bueno en el arte, la cultura y las costumbres de los Agui. Pero la intrusa influencia del exterior es inevitable. Carol y yo agradecemos a Dios que el Evangelio de Cristo llegara aquí antes que cualquier otra influencia de afuera. Gracias. 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 Gracias.